Hola mis bellezas, ¿cómo están? ¡Feliz viernes! No les digo buenos días porque ya es tarde. Miren quién está aquí. Llegó temprano de trabajar, son como que las dos, vean, dos, dos y media, tres. Como las cuatro, vean. No, son como las tres, pero llegó a la una. Chicas, yo traigo este maquillaje porque les grabé un videíto, pero yo creo que este video ya lo van a ver después. Ay, mi mochi, me gusta cuando llegas temprano y va a estar aquí mañana, sabadito y domingo, todo el fin de semana conmigo, ¿verdad? Sí, se te ve bien padre los ojos ahí. Se te ve bien padre. Son pupilentes. ¿Yo por qué no los tuve así como tú, verdes? No, porque están más padres los tuyos. Chicas, el mochi anda cocinando, como siempre, ya saben, miren, ahí está. Está cocinando, está haciendo unos vegetales verdes y, bueno, vas a hacer como cebollita, ¿verdad? Y vegetales así como asado. ¿Y qué vamos a comer? ¿Fajita? Fajita. Fajita. Todavía no llega la gorda, chicas, de la escuela. No, y que se tarde porque le prometí unos elotitos cocidos con mayonesa y chile y ya lo estoy haciendo. Ah, ok. Oye, les estoy comentando a las chicas que no pude sacar el video de Navidad porque vamos a pintar la casa. Sí, hoy es... ¡Cocita! Sí, chicas, vamos a pintar la casa, este, vamos a... Me acabo de acordar que tengo que ir a trabajar. No, 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 por eso, por eso vas a estar aquí conmigo. Vamos a pintar la casa, chicas, este fin de semana. Ya ese color beige se va a ir y va a ser gris ahora. Puras mañas de que, ay, para que descanses. Ay, no, es para que me ayude hoy. Con engaños me hacen pedir 10 minutos. Ay, qué bonita sobra, chicas. Bueno, pues déjenme editar el video, chicas. Aquí estoy en la sala con él haciéndole compañía. Ahí está él haciendo eso y yo voy a editar. En un ratito más las veo cuando venga Aurorita. Y pues déjenme editarles el video porque si no, no va a salir y ustedes lo tienen que ver. ¿Les gustó este maquillaje? Vayan al canal de belleza para que lo vean. El Mochi está haciendo los vegetales ahí. Nomás, ¿qué les echaste, Mochi? Nada, nomás aceite de olivo. ¿Y sal? Sal de. ¿Del Himalaya, no? De ajo. Oh. ¿No le echaste la rosita? Ah, ok. No. ¿Y que son puros pimientos verde, amarillo, rojo y cebolla, vea? A huevo. Se ve bien rico. ¿Y acá qué estás cocinando, mi amor? Este es el otro es de mi gordita, preciosa. Ah. Con la fajita, va a quedar buena. Sí. ¿Eh? Otito. Eres un ojito. No, boletito. Se ve bien rico, Mochi. Vamos a comer bien rico. Ahí sí. Y al ratito a pintar. Ajá. Bueno, 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 esa coca no se espanten, es un traguito, nomás para, de premio porque cocinamos. Estamos checando, chabuelita. Hola. Hola. ¿Están comiendo sopa con elote? Hola, bravo. Y carne, quiero carne. ¿Qué estás comiendo tú, chino? Elote con sopita. Ok. Ok, los chiquitines están comiendo sopita. Carne, carne, papi. ¿Están comiendo esto? ¿Quieres carne ahorita? Sí. Ok. Yo sí. Vamos a dar las fajitas a la gordis. Aquí está la carnita, mi amor. Yo quiero mucho carne. Sí. Yo también. El arroz. También, qué valor. Mira, bebo, ¿le gustó la sopa? ¿Quieres más sopa, bebo? Ajá. Ya no acabo de editar el video. Hasta que no lo termine de editar, no como. Ok, te has castigado entonces. Al que quiera más sopita, nomás, ¿qué diga? Y le damos más, ¿ok? Yo quiero elote. ¿Qué elote? A ver, déjeme, hago más lejos. Vamos a verlos a todos los tres muñecones. ¿Mandera? ¿Para qué quieres las tarjetitas? Para mí. ¿Para ti? Sí. ¿Vas a pintar tu cuarto de ese color o qué? Sí. ¿Vas a pintar tu cuarto de ese color? Sí. ¿Sí? Mami, ¿cómo voy a una de estas? No, ya a esos no. Ya, vente, vámonos para donde está papi. Ok, uno más, amarillo. No, uno. Vente, vamos a buscar a papi. Sí. Vamos a buscar a papi. ¿Dónde está? Muchito, bonito. Está de este lado. Andamos en Home Depot, chicas. Yo súper maquillada aquí, pero pues, ¿para qué me lo iba a quitar? Miren, ya agarramos la pintura. Ahí está. Ahorita les enseño el color. Y traemos estas cositas. Y agarramos este kit de brochas. Este. Aquí está. Son de látex. Este es el mochi. El de este, ¿qué fue? Cinco galones, ¿verdad? Ajá. Déjenme enseñarles el... Este es, porque siempre me preguntan. Este es, chicas. No sé si lo ven ahí. Beer. Y no sé cuál sea el color. Tómenle foto. Es el 20.50. Andamos aquí buscando todo lo de la sala. Porque vamos a pintar la sala, el comedor. Ya les había comentado que es gris. Sí, tú nos vas a ayudar a pintar. Por eso ya agarramos muchas brochas. Vamos a agarrar la cinta. Ahorita. Ese es el problema de pintar, yo creo, chicas, ¿no? Como que la flojera. Encintar todo. Esa es la flojera del asunto. Ahorita, súbete los pantalones. Ya me he puesto. No, hombre, tú súbetelos bien. Vamos acá. Vamos acá a buscar unas molduras que vamos a poner. ¿Mandé? Mira, esto es como para la chimenea. Aquí están las molduras. Llegamos al paraíso de los hombres. Que les encanta poner esas molduras arriba. Mami, mira. Oiga, súbase el pantalón. ¡No! Que ya me lo subí. Súbaselo, se le ve todo. Dice el mochi que nada más vinimos a ver precios. ¿Cuáles les gustan a ustedes? ¿Cuáles les gustan? Obviamente la vamos a poner blanca, chicas. ¿Pero cuáles les gustan a ustedes? ¿Se han venido a los home depots así? Súper maquilladas con pestaña postiza. Pero bueno, vamos a ver cuáles son las que nos gustan más a nosotros. Creo que una moldura se ve como que más elegante la casa. Y es lo que le da ese toque. Ese toque. Y también hay un marco en la sala, chicas, que tenemos que ponerle a la puerta. Porque está como que no se ve bonito. Yo creo que ustedes lo conocen. Lo que está es la puerta la que da para mi recámara. Esa como que no se mira bien. Aquí está puesta unos $70. Unos $70. Son unos $200. De puras molduras, como unos $300. Pues sí, pero se va a ver la casa bien bonita. Bien elegante. Y aparte tú lo vas a poner. Porque tú tienes conocimiento de eso. A ver cómo queda. Tú sabes de eso. Sí, es como si le hacen las molduras a las ventanas. ¿Ya viste a las ventanas cómo está? A las molduras. Se ve bonito. La casa en nosotros no tiene eso. O sea, con el tiempo aquí le ponen. Hay que ponerle de todas. Hola, chicas. ¿Cómo están? Las saludamos aquí. Los dos andamos este... Vamos a pintar, chicas, la casa. Miren cómo está. Toda sola, sola. Despídense del color beige, chicas. Porque ya no va a haber color beige. Ya va a haber color. A ver por cuánto tiempo. Va a haber color gris. Ay, se ve bien así. Me veo bien roja, miren. Vamos a empezar a pintar, chicas, la casa. Así que ya. Adiós. Adiós. Miren. Una mala cocina así está ordenadita, como debe ser. Pero toda la sala no. Déjenme enseñárselas. Vamos a pintar. Andale, andale. Miren. Aquí está todo. Ahí está el trapeador, porque estaba trapeando la cocina. Está bien tirada. Pero ya quitamos todo. Ahorita voy a ponerle sábano. Ya quitamos todos los dos. Los dos. Ahora ahorita está ya descansando. Miren. Ahí está la pared. Y el mochi ya le puso la pasta de dientes, ¿verdad? Para tapar. Sí, señor. Ya. Yo soy... Ya quitamos la tele, chicas. El mochi por fin me hizo caso. Ya no va a haber tele en esta sala. Ey, ey, ey. La quité la pinta. No, no, no. Ya te estoy convenciendo de que no tengamos tele. Ahí está, chicas. Bueno, pues me voy a comprar otra tele para la cocina. Ay, señorito. Ahí está rumbado. Y si quiere meter. Pero es que se mete, se anda atravesando y lo pisamos. Mejor ahí que esté un ratito afuera. ¿Ya, chicas? Ahorita vamos a empezar a encitar. Debajo, de ahí lado. Y a pintar. Ya andamos pintando, chicas. Ahí está el mochichón. Como siempre. Y ahí está Aurorita. Ahí está Aurorita pintando una parte. Nada más poquito porque todo lo tiene que ser el mochi. Pero le dimos ese gusto de que pintara. Se nos está acabando la luz, chicas. A ver, señorita, ¿cómo pinta? ¿Cómo pinta? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito pinta! Antes de que se acabe la luz, chicas. Les enseño cómo va quedando. Se ve un poco oscuro. Pero la verdad es que sí está bien claro. Miren. Se ve bien padre acá. Resalta un montón el candelabro. Pero les digo, al rato lo van a ver ya cómo queda. Queda bien clarito. Es el mismo color del baño, del cuarto de huéspedes. Es el mismo color. Y me encanta cómo resalta todo ahora. Miren. Lo blanco resalta un montón. Me gustó. Se ve un chorro de espacio. Y el piso blanco, miren cómo resalta. Ahí la llevamos, chicas. Ahí la llevamos. El mochi pinta las cosas grandes y yo estoy pintando las cositas pequeñas como los detallitos. Las listitas. Me tocan todas las partes de arriba. Todo eso. A darle duro a los detallitos, chicas. A darle duro con la brocha. Está todo encintado, miren. Está todo encintando. El color me está encantando. Le ando dando aquí a la parte de acá. Sí, se pinta aquí abajo ni se nota, chicas. Chicas, les muestro la pared pintada por Aurorita. Su obra de arte. ¿Ya la acabaste, Aurorita? No sé más, mi vida. ¿Qué, mi amor? Si me ves la pelotita, ¿dónde está ahora? Ah, estás haciendo magia, no sé. Oye, termina de pintar, Ándale. Y aquí falta un poquito. ¿Mande? A papi le falta mucho. ¿A papi le falta mucho? Sí, mami, mami, mami. Muy bien. Un dragón. Oh, un dragón. Muy bien. Pero ya está en magia. El mochi está pintando todo. Hasta allá arriba. Caí en la trampa. ¿En cuál trampa? Me dijeron, ¿qué te parece la hora de la noche, tú y yo, e intocable? En el aire. Puro pedo. La música. ¿Pues qué? Te tengo puras canciones románticas. ¿Sí que te las dedico? Nada, los invasores. ¿Qué patrón acuada? ¿Qué patrón acuada? Me encantó, chicas. El color ahorita no luce porque está muy oscuro. Ya es de noche. Pero se ve precioso. Se ve precioso, se los juro. Estoy emocionada. Miren, ahorita les doy como un adelanto. Ahí puse el espejo por mientras. La chimenea luce un montón. Me encanta, me encanta. Estoy emocionadísima, emocionadísima por poner ya los sillones como debe de ser porque ahorita pues no están. Quité la pared, chicas. Miren, la quité. ¿No se mira? Sí, ahí estaba la pared azul. Pero ya la quité. Todo está en gris, todo está en gris ya. Todo completamente. Me encantó cómo se mira. Yo les mando muchísimos besos. Y pues, en cuanto ya esté terminada la casa, pues yo se las voy a mostrar como quiera. Aquí en los vlogs siempre la van a mirar, la van a ver. Y pues estoy muy contenta. Pero bueno, chicas, pues ya me despido de ustedes porque tengo mucho sueño, mucho, mucho sueño. Y si Dios quiere, mañana domingo también les grabo. Besos y bendiciones. Bye.